¿Cómo se expresa Messi? ¿Cómo se expresa Messi? Bueno, que esto sí que nos ayuda mucho para ganar un partido y ojalá que siga, pero tampoco es normal que siempre marca cada partido tres golos porque hay contrario, hay marcaje, hay portero. Entonces hay muchas cosas más que pueden influir y nada más. Bueno, sabemos que había una semana fuerte con tres partidos fuera de casa y sobre todo comparando nuestra trayectoria de los últimos partidos fuera de casa antes de Valladolid que ganamos. Yo creo que perdimos bastantes puntos, entonces quiero decir que tenemos que recuperar y yo creo que es un señal a los demás que todavía podemos. Yo creo que eso es lo más importante, primero a nosotros mismos y después a los demás, pero tampoco estamos en una situación que podemos perder más, porque ya hemos perdido puntos donde no se puede perder puntos ni de manera como hemos perdido. Entonces es una presión altísima para los jugadores y para el equipo de saber que no podemos perder. No podemos perder, pero normalmente en una temporada y cuando tienes 20 partidos por delante, normalmente se pierde uno. Entonces por nuestra trayectoria en principio de temporada, bueno, no podemos fallar más. Yo creo que mejor es ir partido a partido. Yo creo que no estamos en una situación que podemos pensar en un partido de Supercopa que nos falta jugar el partido de mañana, porque nuestra trayectoria, nuestra situación en la liga nos obliga a ser el máximo para ganar el partido. Entonces lo que viene a partir de mañana, ya veremos y intentar preparar cualquier partido en la mejor manera que podemos. Que es otro partido, no se puede confiar en un resultado que hemos logrado otro día, porque es otro contrario, es otro campo. Y sabemos si no estamos a nuestro nivel ni con balón ni sin balón, que aquí al contrario nos puede complicar mucho. Es ser humilde, hacer las cosas bien, tema concentración, tema las cosas con balón, sin balón y demostrar personalidad en el campo también es muy importante. ¡Gracias!